Son los ojos divertidos, bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti, ahora sabe fuerte, dale no me suerte Llevo el tiempo, pero no me suerte Vamos Dore, vamos Se perdió No, 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 déjalo, déjalo, ahorita se levanta Ahí está todo, selfie olha queste No, 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 no e ahí estágeto sites light?